Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Classroom y en el día de hoy vamos a ver cómo crear una rúbrica para una tarea. Para ello, como podéis ver, estoy configurando una tarea que se basará en crear una redacción. Le voy a poner unas instrucciones que dicen redacción. ¿Qué sabes de los cinco reinos de los animales? Elige uno que te guste y escribe un texto explicando sus características principales, cómo son, dónde viven y qué comen. No olvides poner ejemplos de animales de ese reino. En este sentido, le voy a dar a crear un documento que de título le voy a poner los cinco reinos animales y además voy a establecer que se haga una copia para cada alumno. En resumen, los alumnos tendrán que crear una redacción y nosotros para calificarla vamos a crear una rúbrica. Para ello, le damos al botón de rúbrica y tenemos tres opciones, crear rúbrica, reutilizar rúbrica o importar de hojas de cálculo. En este caso, lo que vamos a hacer es crear rúbrica. Lo primero que nos pide es si queremos usar o no puntuaciones y el orden de estas, que puede ser ascendente o descendente. La diferencia entre usar puntuaciones y no usar puntuaciones es que cuando queremos los distintos niveles le podemos asignar puntos a cada nivel. Por esto, si las desactivamos, nos sale el aviso de desactivar, ya no aparece en la puntuación. Nosotros la vamos a crear con puntuaciones y además el orden va a ser ascendente, de la más baja a la más alta. A continuación, debemos establecer un criterio. Por ejemplo, como va a ser una redacción, el criterio va a ser el contenido. Después estableceremos más criterios y le añadiremos la organización e incluso podríamos la coherencia o el uso del lenguaje. Pero vamos con el contenido de la redacción que van a crear nuestros alumnos. Opcionalmente, podemos describir el criterio que hemos establecido. En este caso es el contenido y le vamos a decir que se refiere a la originalidad, profundidad y relevancia de las ideas presentadas en el texto. ¿Las ideas son nuevas e interesantes? ¿Están bien desarrolladas? ¿Aportan algo nuevo al tema? Con esta descripción, el alumno ya puede hacerse una idea de lo que tiene que hacer o de lo que se le va a calificar. A continuación, es necesario establecer los niveles de consecución de ese criterio, así como los puntos que se le darán a cada nivel. Para este criterio en concreto, yo voy a establecer cuatro niveles. Aquí ya tenemos uno, pero en el botón más vamos añadiendo los niveles que sean necesarios. Lo primero que nos dice que los puntos son obligatorios, puesto que vamos a usar puntuaciones. Tampoco pueden coincidir los puntos de ningún nivel. Deben de ser distintos en todos los niveles. Como yo voy a crear dos criterios, voy a establecer para el primer nivel un 1, para el segundo nivel un 2, para el tercer nivel un 3 y para el cuarto nivel le voy a poner un 5. Porque al tener dos criterios, si el alumno consigue el máximo nivel en los dos criterios, va a obtener un 10. Seguidamente le voy a poner un título a cada nivel. Por ejemplo, para el 1 voy a poner que es un insuficiente, para el 2 satisfactorio, para el 3 bueno y para el 4 excelente. Por último, para saber qué es lo que tenemos que calificar o para saber en qué nivel está cada uno de los alumnos cuando realice su trabajo, vamos a hacer una descripción de cada uno de ellos. A modo de ejemplo, para el criterio, el contenido de la redacción del alumno, si consigue 5 puntos, que será excelente, la descripción de este nivel serían las ideas son originales, profundas y muy bien desarrolladas. La información es relevante, completa y va más allá de lo esperado. Al mismo tiempo que vamos creando la rúbrica, aquí nos pondrá la puntuación de cada uno de los criterios y aquí arriba, en general, nos pondrá la suma del máximo de puntos de todos los criterios. Ahora, una de las opciones más interesantes que presenta la creación de rúbricas en Classroom es estos tres puntitos, donde nos dice duplicar criterio. De esta manera no tendremos que volver a crearlo, sino que nos hará una réplica que podremos modificar. Como vemos, se nos ha duplicado, tenemos dos veces el mismo criterio, pero ahora modificaré el título, modificaré la descripción y modificaré la descripción de cada uno de los niveles. Vemos que también vale 5 puntos porque no le he cambiado la puntuación y arriba, en la puntuación general, ya vemos que tenemos 10 puntos. Bien, pues voy a eliminar lo que tenemos para crear un criterio nuevo y ahora el título del nuevo criterio será Organización. Y ahora voy a realizar la descripción del criterio. Se refiere a la forma en que se organiza el texto. Tiene una introducción clara, un desarrollo coherente y una conclusión efectiva. La estructura facilita la comprensión del texto y, por supuesto, la descripción de cada uno de los niveles. Una vez que tenemos todos los datos de nuestra rúbrica, podríamos eliminar este nivel, eliminar cualquiera de los niveles o incluso eliminar la rúbrica al completo. Por último, para terminar, le damos a Guardar. Como podemos ver, en la parte de rúbrica nos aparece que tenemos una creada con dos criterios y un total de 10 puntos. A modo de ejemplo, vamos a ver cómo se calificaría el trabajo entregado por un alumno con una rúbrica. Para esto, tengo ya aquí un trabajo entregado por un alumno y una rúbrica creada. En este caso tiene cuatro criterios, pues simplemente una vez que tengamos el trabajo entregado de este alumno, solamente tendremos que ir pinchando en cada uno de los niveles de cada uno de los criterios. Si quisiéramos ver la descripción de cada uno de los niveles, lo podemos expandir y podríamos verlo. Aquí también lo podríamos calificar y así automáticamente se le irá estableciendo la nota en función del nivel que consiga en la rúbrica que le hemos proporcionado al alumno. Volvemos a la rúbrica que acabamos de crear. Vamos a darle a Crear Tarea. Vamos a acceder a la tarea y aquí también nos aparece la rúbrica. Si pinchamos en ella, nos aparece todo lo que hemos configurado y entre las opciones tenemos Editar, Eliminar o Exportar a hojas de cálculo. Esta última opción es bastante interesante, Exportar a hojas de cálculo. Cuando le hacemos clic, la rúbrica creada se nos va a guardar en una hoja de cálculo que se va a guardar en Drive. Aquí la tenemos. ¿Y qué podemos hacer con ella? Pues muy fácil, si la queremos compartir con otro profesor, simplemente le damos a compartir, le ponemos su correo electrónico o la hacemos pública con un enlace, le mandamos el enlace y ¿qué podrá hacer este profesor con la rúbrica? Pues una opción muy interesante. Volvemos a nuestra clase, vamos a crear otra tarea, le vamos a poner un título para hacer el ejemplo, Redacción 2 y cuando le damos a rúbrica podríamos o bien reutilizar una rúbrica nuestra o importar una rúbrica desde las hojas de cálculo. Como vemos al darle, aquí tenemos una y si la hemos compartido con otro profesor, él la podrá utilizar en sus tareas. Por ejemplo, hago clic y le digo añadir y en esta tarea nos aparecerá una réplica de la rúbrica que le hemos enviado y cuando le demos a guardar ya tendremos una copia de la rúbrica creada en otra tarea. Y con esto finalizamos el videotutorial de hoy. Un saludo.